¿Qué tal amigos? Como siempre un gusto en saludarles. Bueno, el presidente del Guadalajara, Amaury Vergara, aseguró que está insistiendo para repatriar a Javier el Chicharito Hernández con el rebaño sagrado. Evidentemente, Chicharito tiene una calidad extraordinaria, es el máximo anotador de la selección mexicana y sería una bomba que Chivas lo trajera de regreso al fútbol mexicano. Pero el rebaño no necesita ahorita del Chicharito Hernández. Chivas está necesitado de un jugador diferente, de un jugador que justamente surta de balones a los delanteros porque no lo tiene. Chivas necesita, por decir un ejemplo, a ese Rodolfo Pizarro, un tipo diferente que llenaba de balones a los delanteros o que incluso también anotaba goles porque en los últimos torneos no hay quien le pase los balones a los delanteros, no hay quien le pase el balón a Alan Pulido, por ejemplo, a Alexis Vega, el torneo pasado que solamente anotó cuatro goles. Chivas necesita a ese jugador diferente que esté atrás de los delanteros, ¿para qué? Para surtir de balones. Esa responsabilidad se la quisieron dar a Eduardo Lachófis López y hasta el momento, pues ya sabemos la historia, no ha sido ese jugador diferente, distinto que necesita el Guadalajara. Chivas no necesita un Chicharito, Chivas necesita a un jugador distinto que llene de balones a los delanteros. A un Rodolfo Pizarro, que evidentemente será muy complicado repatriarlo también al rebaño. Un gusto en saludarles, cuédense con nosotros. ¿Sufre de algún dolor? Siéntase mejor. Bolitas de gel y cerámica que mantienen una temperatura óptima para un alivio más prolongado. Alivia dolor y ayuda a la recuperación muscular. Además, reduce hinchazón y la inflamación.